Bueno, a nadie le divierte hacer manos, de hecho yo soy de las que pienso que la gente que hace estudios solo de manos, mi respeto. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta que siempre era como que la mano, tengo que jugar la mano. Entonces para mí fue más fácil si llegué como a unas conclusiones y empecé a memorizarme como ciertos tips o ciertas cosas para no fallar en el intento, para que no fuera tan traumático, porque las manos son muy cambiantes y cuestan mucho trabajo, no son fáciles. De hecho las manos, los pies, bueno, son de las cosas más complicadillas de hacer. Pero hoy te traigo mis tips favoritos o las cosas en las que yo pienso cuando estoy dibujando las manos para no romperme tanto la cabeza. Bueno, eso aparte de mirar la referencia. Hay dos cosas muy simples que de entrada siempre tienes que saber. De hecho son cosas que te puedes memorizar para que no falles y que son dos inconsistencias que a veces nos pasan a todos cuando estamos sobre todo empezando a dibujar personas y eso. Y la primera es que a menos de que estés dibujando una caricatura, las palmas de las manos con todo y los dedos no deben superar la cara. De hecho mis manos son un poco grandes, pero la palma de tu mano no debe superar la cara o por lo menos si estás haciendo un dibujo semirrealista o realista. Entonces eso tenerlo en cuenta. Y la segunda cosa que debes siempre tener en cuenta es que los pulgares siempre van cerca al cuerpo. A menos de que estés girando la mano o algo así. Pero de esa manera tendrías que dibujar la mano girada. Pero normalmente no es algo que nos acordemos así de primera que es siempre los pulgares van cerca a nuestro cuerpo. Ahora hablando un poquito sobre la anatomía general de las manos. La primera estructura que yo hago para hacer una mano es un pentágono. Esta va a ser la estructura principal, va a cambiar de posición y de hecho sus lados van a ir variando. Pero lo que pienso en general casi siempre es hacer una figura de cinco lados. Luego para los dedos me gusta hacer tres falanges. El único dedo que en realidad no tiene tres falanges es el pulgar, porque el pulgar es más enanito. Sin embargo la mayoría de los movimientos que se hacen con la mano está en los dos falanges finales de los dedos. Entonces esto hace que la mayoría de los movimientos bastos que hacemos o la mayoría de los movimientos que hacemos sin cerrar tanto la mano estén a cargo de las dos últimas falanges de nuestros dedos. Entonces por eso a veces nos confundimos y pensamos que los dedos tienen dos falanges y en realidad pues tienen tres. Otra cosa importante es que hay un músculo que sobresale y que la verdad en este momento no tengo el nombre, se me escapa. Pero es un músculo que sobresale bastante, que está entre el pulgar y el resto de dedos de la mano y en la palma. Es como una pequeña saliente. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque ese músculo, además de que es muy importante para el movimiento, casi siempre se marca un poco. Este tip que te voy a dar debes tenerlo en cuenta porque es algo muy normal de la primera vez que dibujamos manos o que nos lleva a hacer que nuestras manos se vean extrañas y es que los dedos no están tan unidos. De hecho los dedos la mayoría del tiempo están separaditos un poco y los puedes dibujar un poquito cuadrados si estás buscando como un estilo más caricaturesco o algo así. Entonces eso, la mayoría de las veces los dedos, el inicio de los dedos entre ellos no va tan unido. Otra cosa hablando así como de algo anatómico que se ve mucho en el dibujo es que hay un pequeño hueso que sobresale en la muñeca que se llama la ulna y ese huesito está en el lado donde está el meñique. Nunca está en el lado que está el pulgar. Porque siempre tenemos en mente como que, ah sí, en la muñeca hay un pequeño sobresaliente, un pequeño hueso pero no estamos pendientes de qué lado va, pues siempre va del lado del meñique. Entonces eso a tenerlo muy en cuenta porque de hecho ese hueso le da como mucho estilo a las muñecas y a la mano en general. Otra cosa que hace que nuestras manos se vean mucho mejor es que las uñas o por lo menos yo las hago más al estilo como se hacen en el anime que es que las uñas se dibujan sobre todo la parte externa de la uña no tanto como el inicio o la uña completa porque de hecho si dibujamos toda la uña como que no se va a ver tan bonito no sé, en ese caso sí es a gusto personal a mí en lo personal no me gusta como se ve así me gusta como se ve solo cuando dibujo o me enfoco en la parte final de la uña en la parte externa. Otra cosa importante a tener en mente como de la anatomía en general es que casi siempre si nos fijamos el nudillo que está en el dedo corazón el dedo de la mitad es más sobresaliente y esto se nota si estamos dibujando la mano como un puño así cerrado pues ahí vemos que ese es el nudillo que sobresale más. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los movimientos algo que hace que tus manos tengan un poco más de estilo o que puede ayudarte en la búsqueda del estilo es jugar mucho con las formas de los dedos ya sea que sean más cuadrados o que sean puntiagudos o bueno, como sea que quieras hacerlo esto hace que la mano se vea mucho más caricaturesca o tenga otro tipo de características y otra cosa que puedes hacer y que hace que tus dedos también en el caso de que a mí esto me gusta mucho hay gente que no le gusta hay gente que esto hace que las manos de hecho se vean como una persona mayor pero a mí esto me gusta mucho y es marcar o poner un poco más huesudas las falanges esto hace que tengan como más estilo de hecho también puedes hacer los dedos largos o cortos o bueno, eso va a depender del personaje que estés haciendo pero buscar la variación hace que las manos se vean mucho más estilizadas también otra cosa que he visto muy común o que hacen algunos ilustradores o no sé a veces yo lo hago pero en realidad no es un recurso que utilice mucho pero está bien decirlo por si a ti te gusta es que normalmente puedes dibujar los dedos pegados de esta manera, es decir, puedes agrupar los dedos esto ya es más estilístico porque en realidad los dedos no es como que vayan en plan ahí pegados todo el tiempo pero si tú quieres hacer eso pues también está bien de hecho se ve bastante bien y hay muchos ilustradores que lo suelen hacer y ahora te voy a mostrar algunas cosas que hice en el sketchbook pensando o dibujando desde el movimiento así como pensamos en las estructuras de la mano para dibujarla también podemos dibujarla pensando en el movimiento en general que va a tener la mano para darle más perspectiva porque de alguna forma la perspectiva de la mano es lo que hace que cambie el hecho de que para nosotros sea tan difícil dibujar manos es que la mano tiene una facilidad para moverse increíble y tiene infinidad de variaciones entonces además de tener una referencia siempre vas a tener que tener en cuenta el movimiento de los dedos de como así como dije antes los agrupas que tan largos son los dedos que de quién son, de quién es esa mano qué está haciendo, si está señalando algo si está como en plan artístico nada más ahí o si de hecho quieres que la composición esté así haciendo algo como agarrando algo, señalando bueno, eso ya lo escoges tú pero lo importante es que tengas en mente este tipo de cosas cuando estés dibujando la posición o la postura de la mano y ahora vamos a hablar un poco de cómo darle color a las manos en general lo que más define el color de las manos además de la luz es el tono de la piel en este caso yo escogí un tono claro pero pues tú haces el ejercicio con el tono que quieras y la verdad es que lo que debes hacer es tener en mente las zonas donde la mano tiene más calor o donde la mano es más fría así como cuando dibujamos una cara nos importa que las mejillas tengan cierta coloración rojiza o así pues en la mano las zonas cálidas están en los finales de los dedos la verdad no sé si anatómicamente sea así realmente porque cuando tu mano se enfría puedes sentir que los dedos también se ponen son lo primero, por lo menos en mi caso me ponen súper fríos pero estéticamente en el dibujo cuando tú aplicas color va muy bien aplicar colores como intensos o subtonos en las puntas y en los nudillos o por lo menos en las muñecas y así esto para que tenga como más variación de color la mano otra cosa que debes tener en cuenta también son las zonas frías en el caso de que ya hiciste las cálidas entonces ahora las zonas frías también las puedes marcar un poco puedes poner tonos como más en este caso yo puse como un gris ácido como más desaturado incluso verde ahí ya tú escoges los subtonos que hayas tenido en cuenta y el resto de cosas que puedes hacer es escoger pequeños visos de color para darle más vivacidad o estilo a la mano y delinear pues tu mano por el borde intentar como dije antes en el primer punto no me gusta marcar mucho los inicios o los comienzos de las uñas más bien me gusta marcar los finales como viste dibujar manos no es tan fácil necesitas tener muchos trucos en mente o memorizar alguna información y yo te puedo ayudar teniendo algunas de esas cosas en mente compartiéndote cosas que he aprendido así que no olvides suscribirte al canal darle a la campanita si te ha gustado aquí te dejo otro vídeo con más trucos para que sigamos aprendiendo todos mi nombre es Sonia y nos vemos en el próximo vídeo